Hola amigos de CD24, les saluda Mechas Cadejo, estoy aquí para invitarlos a que vengan el próximo 4 de mayo al Jazz Café de Escazú. Cadejo celebrando, estamos cumpliendo 18 años de existir y vamos a tener un chivo con muchos invitados. Luis Montalbert, Marta Fonseca, Bernal Villegas, Pedro Calmani, Julio Najera, Cayeto y un montón más. 4 de mayo, próximo sábado, lléguense.